La comunicación es fundamental para el ser humano. Se usa para lo bueno y se usa para lo malo. Anunciado, estamos aquí totalmente dispuestos y prestos a ayudar, a colaborar y a solicitarle a todos nuestros amigos y a todos los dominicanos conscientes para que llamen a estos números que tenemos disponibles y hagan su aporte, aporte que sabemos que van a ir en beneficio de los dominicanos y de una institución que siempre está al servicio de los dominicanos. No lo pienses más, Televida te quiere ofrecer mucho más. Gracias a tu aporte seremos capaces de llevar esperanza, alegría y paz. Dale, ven, ven, tómame de la mano, pontele vida, disfruta, mi hermano. Buena transmisión y la mejor señal. ...general de la institución de la Policía Nacional en apoyo a Tenerife. Llegamos más lejos. Como los hijos de Dios no tenemos miedo. Sí, lo que pasa es que hoy día la comunicación mueve al mundo. ¡Gracias!